ay cabrón no volteó esta madre iba a hacer la videocharla mañana iba a hacer la videocharla mañana porque no sé el día en que vivo como me fui unos días de descanso perdí de plano la noción de los días de la semana y este ando saliendo una gripa ando batallando entonces no sabía que hoy era lunes y por eso dije mañana hago la videocharla primero de enero todo mundo crudo ahorita quien sabe quien vaya a entrar porque todo mundo está ya reunido para la cena al rato la celebración lo entiendo perfectamente pero dije no, de una vez hago la videocharla porque mañana voy a viajar a Torreón voy a Francisco I. Madero en realidad en Coahuila a la toma de protesta del alcalde insistió mucho que fuera voy a estar allá y luego quedé con compañeros ahí de reunirme por la noche en Torreón y quedé de ir el martes a una comunidad que se llama Dinamita en Gómez Palacio Durango que quieren construir una fábrica de cianuro y cianopuesto entonces yo allá voté pronto hice un compromiso de ir y ahora me comentan compañeros que la comunidad está dividida siempre pasa pues hay gente que sí quiere la planta les toman el pelo con lo del empleo y cosas así me acuerdo en San Luis Potosí cerca de la capital se tiraron el cerro del escudo del escudo del estado de San Luis se lo hicieron pedazos por creo que era una minera que extraía oro y hacía daño bárbaro ahí porque se hacían oro por cierto para el proceso de liberar el oro hacen pinole la montaña y luego ciernen y sacan el oro ya no excavan y hacen contaminan tierra contaminan agua y fuimos como diputados me acuerdo nos agredieron tiró una pedrada un un tipo que si no me agacho me hubiera hecho mucho daño porque iba con toda la fuerza no rompió el el vidrio del auto pero fue un momento muy delicado vivimos varios diputados del movimiento y afortunadamente el asunto no pasó a mayores ahí después de la agresión yo bajé que pasa ahí se calmaron los ánimos había un sector de la gente muy empobrecida que decía no, no queremos la mina había unos cuantos empleos que daban una gente muy muy pobre entonces acá debe de ser una situación similar debe haber quien esté a favor quien esté en contra en la reunión dijeron que el compañero presidente les había hecho el compromiso de parar la realización de la de la de la empresa hoy me informan que no es así digo yo que el demonio pues me hubieran informado a tiempo ahí en el momento y no previo a mi visita y ya con el compromiso hecho todavía hace unos días me mandaron un mensaje para preguntarme si ratificaba que iba a estar si voy a ir entonces bueno está esa parte ahí delicada el día 2 yo voy a ir a escuchar entonces voy a escuchar a todas las partes acerca a los que están a favor los escucharé si solo están los que están en contra los escucharé investigaré bien cómo está todo el asunto antes de fijar una posición si es cierto que hay contaminación del agua en la zona ya antes de que esta empresa se instale está ahí la ala está la refresquera está la cervecera les han dejado sin agua una zona que no tenía problema de abasto de agua entonces una cosa complicada delicada digamos por otro lado fíjense hoy si yo no lo sabe la gente a lo mejor si lo saben o lo intuyen yo soy muy exigente el primero que soy exigente es conmigo mismo entonces soy puntilloso y subí una fotografía de un atuendo este lacandón que al final no compré porque no había espejo le dije a mi compañera a ver toma una foto a ver cómo se ve y este al final no lo compré pero lo subí a la red y bueno pues claro un atuendo lacandón entonces se pitorea todo el mundo este dicen que no se burlan del atuendo pues claro que se burlan del atuendo aparece una bata que no si si se hacen sereno se hacen pendejos este y entonces ya aprovecha para la agresión y todo y luego hay un cuate ahí que este tiene su sentido el humor y anda jodiendo a todo el mundo y entonces subió ahí además majadero porque este peñeje me puso no este dice que no pero si fue así y y ya yo vi que siga corriendo pero luego en una que revisé a alguien le puso algo yo vi haz volar dice bien escrito con la zeta de haz de hacer y volar y yo pensé en un tiempo compuesto pensé en haz volado no sé por qué pensé eso le puedo echar la culpa a muchas cosas a la gripa simplemente que uno se equivoca a lo que sea que ves rápido que te impacientes lo que sea y entonces le puse no este empieza por ni sabes empieza por saber escribir no puse haz volado además lo puse yo mal lo puse con ese haz volar no haz volado se me ha puesto haz volado estaba bien y no me di cuenta ni siquiera me di cuenta así de que lo mandas porque a veces lo mandas ay cabrón ahí va el error y luego lo corrijo y tomos joden aunque corrija de inmediato y como en twitter a diferencia de facebook no puedes editar de corregir el error este queda ahí y me di cuenta hasta que él mismo me dijo qué pasó no me falles lo escribí bien yo lo reviso y dije ah sí es cierto me apeñé feí de fea manera le puse y ya y no lo borré porque dije este lo dejo no para pues me equivoqué me equivoqué ni modo y ahí como dice el refrán en la casa del jabonero el que no cae resbala uh qué qué polémica se ha generado por esa simplonería por un lado por un lado pues me agarran porque la derecha no tiene estando buscando un pinche clínico si no tengo este no tiene de dónde agarrarse entonces lo más que se puede hacer es burlarse del atuendo este lacandón por más que digan que no y qué barbaridad qué bruto qué falta de ortografía sí sí una falta de ortografía fuerte además con una este reclamo mío de que no sabía escribir o sea doble doble error ¿no? la sobre el hierro la necedad ¿no? la arrogancia y entonces ahí me agarraron mal parado uy han estado fregui fregui hasta Calderón se metió el pánfilo de Pascal Beltrán ¿me regales papel? por favor este el pánfilo de Pascal Beltrán también dije esta es la nuestra dijeron todo el mundo como no es común que cometa algún error así pues por ahí se fueron uno de Coparmex de Pnómago que estaba el centro del país majaderísimo dije da la chingada entonces se han dado vuelo yo por un lado si me obliga a reflexionar sobre el cuando corrija pues hacerlo ahí nomás hacer la corrección y ya ni calificarlos porque si tiene una ortografía para llorar un buen número de gente ahí está mi ortografía este pero ese no es el tema el tema es el nivel de verdadero odio que hay porque vamos al otro caso el más fuerte se mueren en un trágico acontecimiento este Moreno Valle y su mujer Marta Erika está sonando mi teléfono pero bueno no sé dónde lo deje es que mañana salgo no no importa yo pensé que era este mañana salgo pues le estaba comentando tempranísimo aún es el vuelo tengo que estar 7.40 en el aeropuerto imagínense el primero de enero a las 7.40 en el aeropuerto está toda madre bueno entonces y andaba buscando a Balfrey porque como me salía la historia completa pues mueren en este acontecimiento en la caída del helicóptero no lo voy a calificar no sé si fue un accidente no sé si fue un atentado no sé que haya sido están haciendo las investigaciones puede especular sobre el tema en lo que quiera quien sostiene que fue un atentado es Acción Nacional y un sector fuerte de la derecha que quisieron responsabilizar además miserable y cobardemente al compañero presidente lo cual es absurdo compañero López Obrador compañero presidente nunca ha recurrido a la violencia mucho menos contra los adversarios mucho menos desde el poder fue jefe de gobierno ahí está su mandato en el Instituto Federal y es un es un pacifista es un hombre de honor no es un político asesino como ellos son y se le fueron durísimo imagínense que no tuviera fuero y lo acusan y no 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 sea una cosa espantosa yo puse que primero me me tocó el tema porque es terrible en la parte humana uno no yo por lo menos no soy no soy rencoroso no soy de las personas Moreno Valle fue un verdadero miserable conmigo con el pueblo poblano y conmigo fue terrible ahorita lo voy a recordar este no estoy hablando en abstracto no voy a hacer un recuento breve pero ni siquiera yo dije uy que fuerte me vi el mensaje del compañero presidente en twitter de que al parecer Iván Moreno Valle y yo dije uy no pues no hace un comentario así porque sería muy irresponsable si no Iván entonces yo creo que es un comentario de que sucedió pero está dando tiempo a que este la familia o la gente ahí diga en qué momento se da a conocer este todavía con prudencia actuando después muy rápido ya que Ciro Gómez lo da por cierto y luego Televisa tal se confirmó a los pocos minutos yo hablé con Romero Hicks para preguntarle este me dijo que no sabía que no tenía mayor formación que la que estaba haciendo pública lo hablé con Mario Elgado a ver que sabía él este y luego a los minutos se confirmó y yo puse que lamentaba su fallecimiento pero no puse que esperaba que no les hubiera pasado nada este de veras lo deseaba y luego que lamentaba su fallecimiento y luego empecé a ver comentarios duros y yo dije miren sí era un era terrible puse fue terrible y su mujer fue su cómplice cual es absolutamente cierto este yo los combatí por lo que representaban pero lamento su muerte uy nombre ese no 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 cualquiera de esos que hubiera muerto una cosa así hubieran se hubieran burlado hubieran dicho que cual austeridad han sido mega miserables como son pero por la misma razón con lo hipócritas la hipocresía que los caracteriza no está festinando yo en qué momento celebro no soy ningún cretino ningún canalla para celebrar la muerte de un adversario por más canalla que este haya sido para nada eso fue ahí está el mensaje no que incita al odio que le tienen la cuenta hoy hablé con Barbosa y me dijo oye ya te regresaron la cuenta no no me la quitaron nunca yo creo que él pensó que me la habían retirado porque estaba no están furibundos la derecha diciendo que incitaba al odio que había celebrado que no tenía alma que no 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 es harta de imagaderías insolencias fuertes y luego por supuesto con la con la cobardía que los caracteriza subieron mi teléfono que todo mundo lo tiene además yo lo digo todo el tiempo a una página de Facebook y son tan cobardes que yo contestaba yo me di cuenta por eso porque contestaba y colgaban cuatro o cinco llamadas contestaba y colgaban y dije yo creo que dieron mi teléfono a la derecha para que estén fastidiando y sí empecé a ver mensajes de odio este me metían a grupos ahí con sus insultos y había tomado foto a todo eso pero más bien lo bloqueaba y vámonos a otra cosa y entonces este como el teléfono llamaban y no contestaban me dice mi compañera pues bloquea al hombre ya para que estás batallando con eso entonces lo dejé que no entraran llamadas y efectivamente pues entraron ahí una cantidad grande este y luego toda la toda la cobardía de los anónimos mucha gente diciendo ay pues yo no tenía tu teléfono aprovecho lo subieron para que te cuidamos para felicitarte un abrazo tal o sea bien y además como eran mis días de descanso pues todo se juntó y luego entré a una zona que no había señal ni de celular ni internet ni nada porque viajé pensando en estar hoy en Villahermosa y dije ah pues me muevo allá a Palenque y toda esa zona y ya estando en Palenque nos fuimos hacia la zona de la selva La Canona Bonampak y a Frontera Corozal que se los recomiendo muchísimo a las ruinas de Yaxilán a un lado del río Usumacinta es un poco chocante hago una pequeña digresión es un poco chocante la gente se irrita porque los pueblos originarios han tomado ese territorio y te cobran por ingresar a su territorio te cobran no me acuerdo 70 pesos por persona algo así no me acuerdo ni más pobre ni más rico la gente está bien pobre es visible hay que ver nada más que si le den cuentas al pueblo de lo que ingresa y que sea en beneficio de ellos que se transparente esa parte de ahí afuera tú ves todo el mundo es pobre hay unos proyectos colectivos como Nueva Alianza donde nos quedamos ahí en Frontera Corozal que es una cooperativa ahí de la comunidad pero los ves ahí están chambeando todos y son son pobres ya han hecho un esfuerzo exitoso con las lanchas las cabañitas que ahí tienen el restaurante o sea dan el servicio al turismo que es es poca la gente que llega pero si llegara más no habría donde se quedaran porque tampoco es tan grande la oferta en la zona a mí me gustó más la selva la candona y lugares muy bonitos donde te quedas oye un río tienen varias actividades de ecoturismo que le llaman y los precios son hay que tomar los más económicos por internet porque aunque tomes los más caros son iguales servicios del mismo y te andan viendo cara de europeo entonces te andan 350 400 500 pesos las habitaciones si te descuidas te meten con una tarifa más fuerte sobre todo si es por internet vale la pena muchísimo el lugar entonces como andaba en aquella zona pues no entraba además no había celular y todo entonces se juntó todo entonces me quedé sin señal me quedé sin internet era muy difícil el acceso a internet ya estuvieron dando guerra estuvieron dando guerra fuerte con el tema y hoy que Jacob en la toma de protesta de mi compañero y amigo Adán Augusto hoy gobernador en funciones hoy tomó protesta bueno entra formalmente mañana hoy tomó protesta declaró que Miguel Barbosa Luis Miguel Barbosa va a ser el candidato de Morena que fue el candidato a gobernador de Morena que va a ser el candidato para esta elección extraordinaria hubo varios compañeros inclusive que se dicen simpatizantes pésimo candidato que no sé qué no será una elección fácil porque ahora resulta que un par de personajes que se caracterizaron por ser unos mafiosos ahora están canonizados y se pretende olvidar lo que fueron Moreno Valle fue un represor brutal no sólo impuso la ley bala con la cual fue asesinado el niño de Autitamayo con una bala de goma que le reventó el cráneo 11 años sino tenía decenas de presos políticos yo batallé busqué que cumplieran su palabra de soltar varios presos políticos que tenían se tardaron lo que quisieron un año después de haberse comprometido a soltarlos en una protesta que yo fui a hacer un 15 de septiembre nos agredieron a Balfrey a mi compañera y a mí en pleno centro de Puebla un grupo de golpeadores de manera verdaderamente cobarde buscando que nos retiráramos del lugar que no nos quedáramos para el 15 de septiembre porque ya no sé qué iba a ir al Zócalo qué podía hacer yo ahí solo en el Zócalo bueno ni siquiera me dejó el 14 me mandó ese grupo de golpeadores los identificamos con fotos los videos y el 15 mandó un grupo grande de comerciantes a impedirnos el paso no actuaron con violencia porque nosotros no forzamos el pasar pero lo publicamos en vivo hombre la agresión que hubo luego no cumplían su palabra y no cumplían su palabra y no cumplían su palabra y fuimos a la Casa Guayo nunca ningún gobierno ni del PRI ni de nadie ni del PAN ni de nadie hizo lo que hicieron ahí en la Casa Guayo en la oficina del secretario de gobierno entonces de Odoro Carrasco nos agredieron dos funcionarios el subsecretario de gobierno Cornejo físicamente a mi compañera yo no deben pero no estoy activo pero mi compañera que me acompañaba que el único que hice como es mujer le di el teléfono para que ella agravara la agresión del funcionario y el tipo se le fue encima la agredió y le quitó el celular y luego la sacaron cargando y la aventaron a la calle el Migliabaca que fue todavía funcionario con Gali director de gobierno y Cornejo que fue subsecretario de gobierno y luego mi compañera no tiene experiencia política y dijo no no ya se metieron un problema grande le dije no hombre no los conoces van a voltear la versión y van a decir que yo los agredí y dicho y hecho metieron la prensa que yo había agredido el hombre este tiene Cornejo como 70 años esa versión le dieron a la fiscalía la fiscalía se tardaron como un mes en regresarme el celular y eso porque yo estuve duro y dale yendo a protestar a la casa Guayo que me regresaran el celular y al final me lo entregaron a la fiscalía diciendo que se había caído que lo había entregado Cornejo no tienen vergüenza después de haberle borrado toda la información el bobo no se enteró que yo estaba transmitiendo en vivo está el video en vivo de la agresión del tipo y Moreno Valle todo el tiempo eso él lo asumía porque eran sus formas de hacer política los funcionarios hacían lo que lo que él mismo hacía hizo barbaridad y media todo mundo lo asociaba al robo de combustible en Puebla Moreno Valle todo mundo pero además no podías hacerlo sin la complicidad del gobernador hombre el robo de combustible en Puebla se fue a las nubes durante su gobierno y el dinero que él trajo en la aspiración que tuvo de construir la candidatura presidencial del PAN fue un escándalo traía acuérdense espectaculares en todo el país primero con una pinche revista inventada y no me acuerdo ni cómo se llamaba centro creo central la central se llamaba la pinche revista esa y con ese pretexto tenía lleno espectacular esto del país y luego le volvió a meter una segunda campaña nacional de espectaculares y publicidad los chacalos traía millones y millones y millones de pesos ahí están las obras que hizo efectivamente en Puebla que son obras absurdas varias de ellas como la ciclovía por ejemplo como el museo barroco que gustó un dineral y dejó en drogado a Puebla por décadas o como los puentes esos que no tienen sentido que tienen un montón de rizos y más para hacerlos más caros y que costaron un dineral y que a mucha gente del sector adinerado de Puebla les pareció muy bien porque consideraban que bueno era y que cuánta obra y tal 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 un sector fascista y reaccionario de la madre en Puebla minoritario pero ahí está muy activo que se manifestó en su sepelio este y la mujer fue su cómplice hombre pues hizo un fraude fue un escándalo el fraude electoral se les olvida ahora a poquitos días ya se les olvida hasta compañeros que están diciendo que que Barbosa no que me digan quién sí Barbosa fue el candidato y ganó a muchos no les gusta porque pues sí era de los chuchos ahí estuvo en el PRD y en el momento en que era muy importante las definiciones se les olvidan esos detalles en el momento en que eran muy importantes las definiciones él se definió sin ningún compromiso sin ningún sin nada se definió apoyar a López Obrador y les recuerdo que era nada menos que el coordinador de los senadores del PRD y su definición fue tan importante que la mayoría de la fracción del PRD se fue a la fracción del PT que era en realidad la fracción de Morena que encabezó Manuel Bartlett y se hizo la tercera fracción más grande del Senado entonces fue muy importante el momento en que tomó esa decisión fue un aporte este fuerte a la campaña del compañero del hoy compañero presidente y él me lo contó para su sorpresa él dice yo no iba a contender a la candidatura a gobernador y me dijeron que si participara que si iba a hacer la encuesta y bueno se hizo y dijeron que él había salido arriba en la encuesta ganó la elección de gobernador hombre los videos del hotel donde estuvieron haciendo todo llamado mapacheo se les olvida pero fue hace poquito y ahí está en las redes toda esa información tomó un estado indignado porque Marta Erika Alonso no había ganado perdieron todos los dos senadores 14 y 15 diputados federales la mayoría de los diputados locales Morena tiene mayoría en la cámara preside el gobierno de la cámara local preside la mesa directiva es la fracción más fuerte o sea se ganó todo hombre se ganó Puebla Capital se ganaron la mayoría de los municipios importantes y resulta que habían ganado el gobierno del estado por favor o sea fue un fraude escandaloso el tribunal local en manos igual que el órgano electoral de Moreno Báez su esposa validó la elección y luego el tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó el ministro magistrado ponente dijo que había que anularla y por cuatro votos contra tres se validó la elección fue un escándalo y vio una indignación barba en las redes y todo eso se olvida ahora porque se murieron en un helicóptero que se cayó puede ser una cosa fuerte para que más irrite la derecha son unos canallas y unos hipócritas porque si ellos sostienen que fue asesinado ellos sabrían que los mismos con los que estuvo relacionado Moreno Báez serían los responsables y no el compañero presidente o sea los niveles de mafia en la que movía a este hombre eran evidentes es un tipo peligrosísimo Moreno Valle y nosotros no tenemos no estaba confrontado con el compañero presidente no estaba confrontado con el gobierno pero el líder de la fracción del senado o sea como para que habría que tocarlo no nos hacía ningún daño donde estaba era mucho más peligroso para Acción Nacional y su dirigencia que para nosotros o sea no implicaba y no hemos resuelto ni resolveremos nunca así los problemas la verdad es que yo dije aguanté sus insolencias ya vendrán tiempos de más calma ya empezaron a salir algunos artículos recordando todo lo que el daño que hicieron al pueblo poblano todo el saqueo todas las barbaridades que hicieron las trapacerías que hicieron ahí porque el que hayan muerto no los canoniza no los hace mejores o sea es como si muriera Lozano y me dijeran oye no hombre son miserable son tipejos son unos fascistas o sea cuando se les dice fascistas esos son o sea son racistas son clasistas odian al pueblo son unos explotadores son unos saqueadores tienen un absoluto desprecio hacia la mayoría de la gente hay muchos ahí que los andan defendiendo que no saben que los seguro los despreciaban absolutamente solo por su físico y ni se enteran o sea su nivel de ignorancia nos hace pensar que son de otra condición social porque apoyan al Partido de Acción Nacional tan desclasados y perdidos sin conciencia política sin conciencia del lugar que ocupan en la vida y la verdad es que yo no fui ni majadero ni insolente ni me burlé del dolor de los familiares ni festiné ni lo haré pero eso no hará que yo diga cosas diferentes a lo que fueron y ni siquiera las dije fue terrible o sea me quedé cortísimo fue terrible y su mujer su cómplice pues eso eso es una verdad del tamaño de una montaña y es un eufemismo para definir lo verdaderamente dañinos que fueron para el pueblo poblano decía alguien en twitter que hubo una mujer entonces hay que esperar a que pase el novenario para decir que fue culebra o que hay que hacer o sea de otra manera más fuerte todavía pues sí la pregunta es cuándo ¿no? con estas cosas de lo políticamente correcto la verdad es que la hipocresía es lo que se impone y uno entiende que uno debe ser prudente y no hubieras dicho nada si no tienes algo bueno que decir no, no, no yo dije que lamentaba fue el tercer comentario que hice y sobre ese se fueron que es también una forma este canalla de tratar las cosas porque me han dicho dijo esto dijo esto y luego dijo esto ¿no? no, no, no lo único que sacaban era el último como miren que y lo sostengo aunque ese hubiese sido el único que hubiese hecho no considero que ha sido un error no me retracto de nada asumo que lo único que generó es que se incrementaran los niveles de odio de la derecha hacia mi persona y que este pues vinculado a lo del error este ortográfico imagínense no, no una ferocidad y bueno hasta la RAE me este me corrigió la Real Academia Española háganme el cabrón favor bueno bueno está muy bien ojalá pongan esa atención en cosas de fondo de lo que ha sucedido en el país y que no han movido un dedo no me refiero a la RAE sino una bola Calderón incluido que barbaridad saben perfectamente que fue un error este de ahí cebándose sobre el tema y yo digo tipo viejo mis manos están limpias de dinero y de sangre todo todo en nuestro pueblo no podría decir mismo el usurpador este de Calderón yo me llevo ahí de todos modos mi reflexión sobre el tema mi mayor cuidado debo ser menos ya cumplo 59 en marzo les voy a poner un ejemplo de lo que yo considero impaciencia no impaciencia es impaciencia pero de lo que me refiero yo jugaba hace mucho que no juego ya no sé si volveré a jugar porque además los que han seguido jugando pues cada vez son mejores y yo ahí me he quedado me he quedado burro en el tema yo jugaba Scrabble y era era bueno este que es un juego con letras haces palabras y de repente por la verdad es que tú debes tomarte tu tiempo para tirar porque no hay una sola no hay una sola solución o sea de repente hay palabras que no estás viendo ligas que no estás viendo mejores puntuaciones a veces ni siquiera sacando todas las letras y todo eso tú lo debes valorar pero yo siempre he sido impaciente y entonces una vez que tiene una solución pues la apuntas y vas viendo otras pero ya me quedaba claro con eso ya la tira rápido y de repente puta o sea luego me daba cuenta que había podido haber hecho una tira mejor o a veces por la propia rapidez cometes algún error y si ya estás en torneo donde pones la letra ya no te permiten cambiar de línea ¿no? y a veces por una tontera esas perdías una buena tirada este por por precipitarte eso me pasa luego en las redes por contestar rápido a veces mando y entre las cosas de autocorrector o errores míos de repente ay cabrón ya se fue el error corrijo de inmediato pero ya si ya se fue el error empiezan a joder aunque corrijas de inmediato entonces tengo que ser más paciente este mucho más tranquilo en la en la crítica ahí para que nos o sea todos van a seguir feroces en mi contra eso también me queda clarísimo porque hay una parte muy bonita ahora cierro con la reflexión finalmente del año porque bueno pues es el fin de año y que va toda madre que la balance y que tal 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 y que no sé qué pero por supuesto creo que este año nos va a ir muy bien va a ser un año difícil pero nos va a ir muy bien porque el compañero presidente está está contento lo veo contento lo veo bien lo veo sereno comprometido súper trabajador como es entonces si tienen una pasión es la pasión por nuestro pueblo la pasión porque a nuestro país le va a dar bien y va a seguir haciendo su mejor esfuerzo y su mejor esfuerzo es siempre un esfuerzo grande porque es un hombre grande entonces este yo creo que nos va a ir muy bien ayer fui a comer con compañera de Apaneco que es buen lugar para comer ahí en Tabasco y ya para irme se acercó un joven a pedir una foto y entonces pues ya se empezaron a acercar fue como banderazo de salida porque estaban esperando que iba a acabar de comer muy gentiles la verdad no me no me no me no me no me no me fueron a decir nada mientras comía esperaban a que terminara me hicieron unos comentarios tan bonitos de verdad tan bonitos este me sentí tan cobijado hoy igual cuando llegué ahí al evento con Adán Augusto también la gente muy bien muy muy bien conmigo y me hace comentarios muy alentadores que me compromete cada vez más entonces tengo que hacer un esfuerzo de ser cada vez mejor de ser cada vez mejor ser humano de estar cada vez más claro más comprometido más eficaz más profesional más consistente y de irme saliendo de las provocaciones permanentes que están presentadas ahí todo el tiempo ¿no? este está muy muy clara la mala fe la mentira la insidia el denuesto la calumnia la desinformación van a ser van a ser las constantes de esta gente y mienten con una desvergüenza inaudita actúan con una cara dura enorme y yo creo que pues uno hay que mantener el paso realizar la tarea y no aflojar no no desesperarse no derrotarse no entramparse no caer en sus provocaciones y hacer la tarea que uno tiene que llevar a cabo yo creo que este es un año muy muy bueno para nosotros pues ganamos la presidencia nada más y nada menos hoy que estaba viendo al compañero presidente ahí con Adán Augusto en el presidium del congreso local de Tabasco de repente no me la creo no me la creo porque luchamos tantos años para eso este parecía tan difícil a pesar de que desde 2006 lo habíamos conseguido parecía tan difícil por el fraude por la maniobra por la desvergüenza de estos este por la despolitización de un sector del pueblo y de repente este pues somos nosotros los que gobernamos el país somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de las riendas es el compañero presidente López Obrador el que está al frente de los destinos de la nación y vas viendo como compañeros y amigos con los que hemos luchado con Adán Augusto miren hoy yo recordaba estaba ahí Rigoberto Salgado Avelino Méndez Víctor Castro y un servidor con Adán Augusto tenemos 5 estaba César Burelo hoy dirigente Morena 6 estábamos 6 de los 7 diputados fíjense 6 de los 7 diputados que el 2 de septiembre de 2009 acudimos a la puerta de Palacio Nacional para ingresar al pseudo informe del usurpador de Calderón y nos agredió el Estado Mayor y la Policía Federal en plena plancha del Zócalo el séptimo diputado era Jaime Cárdenas Graci y hoy de los 7 Adán Augusto tomaba protesta como gobernador se le hace realidad un sueño porque ha luchado muchísimo y se esforzó muchísimo no le cayó el cielo no se la regaló nadie siempre tuvo que esforzarse mucho para llegar al lugar que hoy a la responsabilidad que hoy tiene Rigoberto Salgado después de ser delegado en Tlahuac está como diputado local Abelino Méndez salió de delegado de Xochimilco y está trabajando en la Secretaría de Gobierno del gobierno del DF de Claudia Sheinbaum Burelo ya comenté está al frente de la es dirigente de Morena en Tabasco y Víctor Castro senador de la República por Baja California Sur de mayoría y delegado en el Estado del gobierno popular encabezado por el compañero López Obrador yo creo que Víctor se perfila para ser el siguiente compañero nuestro que llegue a un gobierno del Estado no sé qué les separe el destino a los otros tres compañeros yo incluido cuatro con Jaime Cárdenas Morena ha sido injusto la verdad es que es un tipazo es un cuadro muy preparado es un hombre muy talentoso y no está hasta ahora ha sido invitado a nada me parece un error me parece una injusticia pero bueno a veces esas cosas suceden y yo pues ahí estoy hoy que venía bajando el avión para aterrizar vi pues ves toda la ciudad muy contaminada vi la Cámara de Diputados y dije pues regresé finalmente regresé veníamos en el mismo avión Mario Delgado que es el líder de la fracción de Morena presidente de la Junta de Coordinación venía Rigoberto Salgado diputado local y venía Leónel Cota que es mi hermanito que está de subsecretario en la Secretaría de Seguridad Pública este del gobierno popular entonces la verdad es que pues hemos ido luchando y haciendo un camino y varios de nosotros pues ya van tomando responsabilidades cada vez más importantes en mi caso estoy muy contento ahí de la tarea que estoy haciendo en la Cámara de Diputados muy comprometido en febrero regresamos a un periodo que va a ser muy intenso está lo de la ley de revocación del mandato está lo de la ley de consulta popular ambas implican reformas constitucionales el 16 de enero está lo de la ley de la Guardia Civil la Guardia Nacional que también es una reforma constitucional esa va a salir este sin problemas las otras dos yo creo que también saldrán pero hasta el periodo ordinario está otra vez la discusión del fuero que envió ahora vía el Senado el compañero presidente y que yo espero que la detengamos es un error sigo sosteniendo y hay alguna otra ley importante aclaro lo de la reforma educativa la reforma del artículo tercero constitucional que va a ser un debate importante está todo lo de la reforma laboral revisar el fondo de ahorro a los trabajadores revisar las pensiones yo creo que hay que recuperar el PT ya presentó una iniciativa con esa decisión de recuperar las pensiones sacarlos del ámbito privado quitárselos a la banca y volverlos al espacio público hay muchísimos temas por delante la tarea va a ser fuerte el periodo es un periodo igual de cuatro meses febrero marzo febrero marzo abril tres meses pablo está planteando que se extienda hasta julio es una locura yo creo que hay que ampliarlo pero no hasta julio o sea si acaso hasta mayo si mucho hasta junio es muy muy intenso y muy desgastante y además tienes que hacer trabajo en territorio pues no solo es la cámara de diputados entonces este pero por lo pronto este periodo es de febrero abril como está como ha sido hasta ahora y bueno pues va a ser un año fuerte va a ser un año importante yo decidí no estar en la comisión permanente cuando termina sus sesiones el senador de la cámara de diputados se hace una comisión de senadores y de diputados que sesionan una vez a la semana los miércoles y se le llama comisión permanente del congreso yo no quise estar en esta de enero quise tomar unos días que cada vez veo más difíciles porque el 10 tengo que estar al parecer desde el 9 en Caracas toma protesta en su nuevo periodo el presidente Maduro este yo creo que seré invitado pero son un desastre siempre hasta el final te vas enterando de cuándo a qué hora todo además cambiaron personal en la embajada entonces todo eso también todavía complica aún más las cosas yo me quería ir fuera iba a ser una protesta fuerte el 3 de enero en el campo militar número 1 pero como compañero presidente planteó una consulta sobre el tema decidí no irme tan frontal y meterme al debate sobre sé que no será fácil ganarle la posición en la consulta pero sigo sosteniendo que es un error e inaceptable que se venda un solo milímetro el campo militar número 1 F entonces el 3 ya estaba variando por esa protesta fuerte que iba a ser pero al decidir replegarme y concentrarme en la consulta me iba a tomar del 3 al 9 6 días o del 3 al 10 pero ahora con esto Venezuela ya no me han confirmado estoy atorado es un desastre pero bueno así está la vida todo mostró muy bien estos días que yo no pensaba tener aunque estuve agripado fíjense me fui el lunes 24 ah pues justo el día de la muerte de Moreno Valle y de su esposa Marta Erika Alonso ese día yo viajé a Puebla y dormí fui a cenar al centro de Puebla la gente normal muy cálida conmigo por cierto y luego me fui al día siguiente a Córdoba ya iba yo mal de la gripa entonces nunca había tenido un problema así que se me taparan los ojos como se me tapó en el camino batallé bastante y luego hice no sé de dónde saqué que digo que algo ando ahí haciendo no correctamente porque según yo eran 4 o 5 horas a este a Villahermosa desde desde Córdoba o hasta Palen que pensé yo y resulta que eran como entre 7 y 8 entonces sí hice un esfuerzo grande ese día y además iba yo jodidón entonces llegué el martes el mismo martes a Palenque el miércoles en la mañana de plano me quedé tirado ahí por la gripa pero ya en la tarde íbamos camino a la selva a la candona donde nos quedamos el miércoles entonces ando no me acabo de componer yo sí necesito descansar descansar estuvo muy 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 bien el viaje ya les comentaré en otro momento con más detalles se los recomiendo muchísimo bueno muy rápido les platico en la selva la candona estaba un unpack que antes no se podía llegar solo llegabas por avión no había otra manera por avioneta hoy hay una carretera son dos horas y media desde desde Palenque está bastante bien la carretera no más hay un sector de poblados que está lleno de topes lleno infame los pinches topes no se ven además entonces esa parte es una monserga pero dos horas y media y bien recta la mayor parte del camino bien la carretera no muy transitada entonces la verdad que bien y las cabañitas no están mal insisto les sugiero que las reserven la más económica y va a ser lo mismo que se agarran un precio alto idealmente con baño dentro de la cabaña sino pues ahí tampoco es mal de morir el lugar es muy bonito si les gusta ahí la naturaleza y las caminatas y el rafting que yo paso sin ver ahí Emma cada rato quiere que vayamos yo no 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 para nada hay rafting y está muy bonito el lugar muy muy bonito y Bonampag es una pasada vale la pena los frescos se conservan bastante bien a pesar de la destrucción a pesar del tiempo a pesar de que el ser humano una vez que se descubrieron hubo saqueadero y lastimaron los frescos y todo está muy 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 bien es muy impresionante en la selva les digo es chocante para algunos que tienes que pagar para entrar a la zona y luego no puedes meter tu vehículo a 8 kilómetros te llevan las camionetas a 75 pesos por persona el lugar es impresionante y lo conservan bien la verdad lo mantienen bastante bien aparte las entradas a la zona arqueológica y encuentras ahí arte popular este lacandón con una madera muy bonita que les enseñé un cocodrilo pero bueno ya hacen unas cosas verdaderamente muy bonitas muy sencillas bandejas y hacen figuras también una madera muy muy bonita y solo lo encuentras ahí o en San Cristóbal de las Casas en un hotel que se llama Nabolón que es el mayor este la mayor bibliografía que hay sobre la selva lacandona que hizo un extranjero que estuvo ahí desde hace muchos años estudiándolos y que logró que le abrían las puertas y todo y tiene cosas bien interesantes ese lugar vale mucho la pena que alguna vez lo recomendé y ahí llega una mujer a veces a vender cosas de ellos pero en general no se consiguen nacen jaguarcitos muy sencillos pero con su encanto la verdad es que vale la pena y luego hay muchas cosas ahí en torno a la selva caminatas no fuimos a las cascadas y hay una laguna y hay un montón de cosas ahí puedes darte algunos días y luego de ahí está muy cerca frontera Corozal que es el lugar donde tomas las lanchas para ir a Yaxilán Yaxilán está en la orilla del río Sumacinta tienes como 30 o 40 minutos en lancha en un paseo muy bonito el río es muy muy bello la selva a los dos lados muy verde y Yaxilán está es ruinas ruinas pero es una ciudad grande vale mucho la pena calor está cabrón yo imagino en julio de agosto hay mayo de ser de locura era diciembre y estaba cabronsísimo el calor y la humedad unas dos horas techas en el lugar y es una buena buena caminadita mucho vale la pena tiene una parte de un laberinto que es interesante una pirámide ahí que es un laberinto chiquito interesante este y bueno y el lugar es majestuoso muy bien ubicado el emplazamiento y de eso de que vas en el río y regresas por el río hay quien hace la excursión desde Palenque está cabrón son tres horas los 40 minutos de la lancha el tiempo ahí luego el regreso y además está el desayuno y la comida además Bonampak a lo mejor te lo echas pero está cabrón la verdad es que lo ideal es mejor ir a la zona irte con calmita aprovechar ver varias cosas este nosotros hicimos Yaxilán y Bonampak y muy vale mucho mucho la pena es un lugar con una infraestructura muy elemental turística este no vas más bien a desconectarte no hay internet pero falla este no hay celular no hay nada no hay nada una vez que terminas a las 5 de la tarde no hay nada si estás ahí en la selva la candona igual y caminas un poco por ahí vas al río la cheva pero tampoco hay gran cosa que hacer hay que llevarse un librito no hay nada no es nada para los que se vuelven locos en un espacio así pues pero vale la pena para descansar para conectarte con la naturaleza para plantearte vale la pena es un viaje se los recomiendo muchísimo no es no es caro más bien es una parte poco promocionada poco conocida se puede hacer con relativamente poco dinero hay cabañitas de 300 350 pesos entonces no no es este no se puede hacer se puede hacer bastante bien bueno jóvenes ilustres nos vemos ya me compré mi mi libro de las reglas básicas de la ortografía en español para que no me ande molestando Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón en Ojosia y este este año nos va a ir muy bien hoy en Tabasco me decían los reporteros están muy enchilados ahí no no es que lo tienen que meter a la cárcel bueno ya se verá dijo muy claro Adán Augusto que reconciliación no es impunidad y pues si encuentran cosas tendrán que proceder contra él a ver si el poder judicial realmente este lo hace pero yo les decía saber Adán Augusto es un hombre del pueblo que luchó mucho para llegar a donde está y va es un trabajador comprometido y tiene un presidente tabasqueño hombre pues como les va a ir mal o sea va a haber inversión y una serie de cosas las refinerías va a haber empleo va a haber apoyo importante la verdad a todo el país no solo a Tabasco pero además ¿no? y con mucho este escepticismo algunos reporteros no hombre o sea va a ir bien va a ir bien pero va a ir bien para todo el país a todo mundo le va le va a este nos va a ir bien la verdad así es que ánimo que 2019 va a ser un año de trabajo un año de esfuerzo un año de logros un año de lucha un año de combate a esta disqueoposición canalla y miserable que se la pasa mintiendo y denostando e injuriando pero que no les da no les da para realmente hacer algo algo fuerte para revertir el cambio que vamos a ir haciendo que estamos haciendo y que vamos a ir consolidando cada vez más les mando un abrazo que nos vaya a toda madre nos dirá y juntos estamos haciendo historia y pues ahí vamos ahí vamos muy bien que descansen no bueno que celebren a toda madre pues yo ya me voy a dormir francamente empezar el año dormido que a estas alturas ya me vale madre son que ah pues las once justo una hora nos echamos yo pensé que iba a ser menos tiempo les queda una hora para el brindis las uvas los abrazos la chingada yo mi hermana anda en China mi otra hermana anda en Oaxaca creo otro mi otro hermano anda en el centro anda en Guanajuato el otro está aquí pero este mi hija por aquí anda mi hijo anda en Galisco entonces yo hoy tranquilazo más bien ya debo dormirme porque a las 7 debo salir rumbo al aeropuerto mañana nos vemos que la pasen sanató madre que celebren bien con sus seres queridos que celebren que celebren que celebren que celebren